Bueno, pues parece ser que ya hay una iniciativa, que ya les platiqué antes, de ley, pero para, en este caso, para que el pago sea mensual. Y no estamos hablando de que, estamos hablando de adultos mayores, de 65 y más. No estamos hablando de que el pago sea, en lugar de bimestral, que te den la mitad mensual. Esta diputada quiere que el pago sea, a misma cantidad, pero mensual. ¿De qué estamos hablando? ¡Del doble! Así es que, quédense conmigo, vamos a ver, tengo el video de ella, ya lo tengo toda la información, así es que quédense, vamos ya. Entonces, vamos al video y lo comentamos. ¡Vamos ya! Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras diputados. En México, nuestros adultos mayores se enfrentan condiciones de escasos ingresos, carencias y, en algunos casos, discriminación. Todo el tiempo se habla de que las personas mayores tienen derecho a una vejez digna y decorosa. Los gastos y condiciones difíciles se incrementan en casos de presentar una discapacidad. Los principales a cubrir gastos es el alquiler de una vivienda, gas, luz, agua, transporte, medicamentos y apoyos ortopédicos, además de ropa, calzado y alimentos. Es evidente que una pensión bimestral de tres mil ochocientos cincuenta pesos es insuficiente, pues la calidad da para un diario de sesenta y cuatro pesos. Si a esto agregamos la pérdida de poder adquisitivo por causas de la inflación, el panorama es negativo. Tenemos varios antecedentes históricos sobre programas al respecto y actualmente uno de estos es la pensión para el bienestar. Dirigido para adultos mayores de sesenta y cinco años y más, que radican en el territorio nacional. El secretario de Hacienda, en la entrega del paquete presupuestar para el dos mil veintitrés, anunció un incremento a este apoyo. Es claro que este aumento significa mucho en los bolsillos de las y los adultos mayores en nuestro país. Sin embargo, sigue siendo un ingreso de manera bimestral, por lo que es necesario convertirlo a una entrega mensual para con esto brindar una vejez digna. La pensión para adultos mayores es un derecho constitucional y los recursos destinados no podrán disminuir independientemente del cambio de gobierno ni ser utilizados con fines electorales. El costo financiero de este derecho debe incluirse en el presupuesto de egresos de la Federación de forma escalonada para el cumplimiento en el mediano y largo plazo de la llamada pensión contributiva, ya que es dinero de nuestros impuestos y no una dádiva del gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, pongo a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo décimo quinto del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pensión para adultos mayores. Único. Se reforma el décimo quinto párrafo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Las personas mayores de 65 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fija la ley. En el caso de los indígenas y de los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 63 años de edad. Por lo tanto, para la actualización de esta reforma se tomará como base el incremento anual que registre la unidad de medida y actualización. El derecho a recibir una pensión no contributiva se mantendrá a niveles constitucionales y ésta se entregará en forma mensual y no bimestral. El Ejecutivo deberá especificar en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación la fuente de recursos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este decreto. Asimismo, deberá integrar una proyección de los recursos que se necesitan en el mediano y largo plazo para este fin. Es cuanto, presidente. Bueno, pues ahí está el video, amigos. ¿Qué les pareció? Muy interesante. Lo que sí veo en primer lugar es la parte de los 63 y más. Está padrísimo. Hay quien me dice, no, pero solo es para pueblos indígenas y comunidades afroamericanas. Sí, pero acuérdense que así comenzó 65 y más. Solo se daba a pueblos indígenas y comunidades afroamericanas. Entonces, ¿qué significa? Pues que esto, mientras se siga moviendo y se siga bajando, al rato va a ser también 63 y más para todos. Y luego van a bajar ese 63 a 60 para comunidades indígenas y afroamericanas. Y después se acompleta que todos los adultos mayores de este país hermoso que se llama México estén pensionados. ¿De qué estamos hablando? 60 y más. Están anhelados 60 y más. Ya sé que a muchos que ya tienen su pensión, que ya tienen más de 65, como que pues, ¿a mí qué? Pero hay que ser empáticos, porque si no estamos unidos, ¿cómo vamos a lograr que...? Acuérdense que los hijos van a llegar a ser adultos mayores. ¿No les gustaría que tuvieran ese apoyo federal antes? Ah, hablando de eso, ¿qué dice la diputada Macarena? Bueno, dice, es injusto, es injusto que a los adultos mayores se les esté dando un salario o una pensión de 3,850 que no alcanza, no les alcanza. Queremos que ahora se dé mensual para dignificarlos. Está diciendo no partan a la mitad lo que les dan y dénselo mensual, sino está diciendo que esa misma cantidad que se da bimestral se dé mensual. Eso estaría muy bueno, pero imagínense duplicar todo ese presupuesto estaría, pues, muy en chino. Otra cosa muy importante, dice el presidente, bueno, no dice el presidente, dice el gobierno federal lo da como si fueran, este, dádivas. No, 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 son nuestros impuestos, sí, pero acuérdense que esos nuestros impuestos antes que hacían los gobiernos anteriores, antes de, antes del gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, pues no daban nada. Se lo repartían allá arriba en montón de puestos que inventaban para seguir manteniendo no sólo ya a los parientes, cuñados, esposas, este, papás, sino ya también a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, iban preparando el lugar. ¿Para qué? Para que tuvieran un buen puesto en el gobierno y pudieran ganar esas cantidades estratosféricas que se llevaban unos cuantos. Los impuestos, tristemente, eran un verdadero cochinero y todos los impuestos se iban para allá. Obviamente están molestos. ¿Por qué? Porque ahora los impuestos sí están llegando, aunque sea en menor cantidad de lo que ellos se robaban individualmente, porque somos muchísimos, muchísimos los que menos tenemos. Pero es más justo y así es como debería de ser. Y qué bueno que este beneficio de la pensión universal o pensión bienestar se esté dando y no se pueda ya quitar que ya sea constitucional. ¿Qué es constitucional? Pues que no se puede cambiar a menos que tanto en la Cámara de Senadores y de Diputados se cumpla mínimo con las tres cuartas partes de los votos a favor. Si no están tres cuartas, no es la mitad más uno, es tres cuartas partes. Si no están arriba de esas tres cuartas partes votando a favor de esta, no se puede quitar esta constitución, esta ley que es constitucional. ¿De qué estamos hablando? Pues que están protegidos adultos mayores en este momento de 65 y más. Bueno amigos, pues ahí les dejo esta información. Analícenla ustedes y si tienen comentarios, ya saben, escríbanmelo. Y yo trataré de contestar en la medida de lo posible. Yo creo que se está terminando el mes, ya vienen los pagos, ya saben cuáles son las fechas. La única superoficial es ISTE y la única oficial, mientras no se diga lo contrario, es IMSS. Y la que no hay oficialidad hasta que empiecen a pagar es Bienestar. Pero son ya muy pronto, faltan menos de 10 días. Entonces, pues felicidades, cuiden su dinero, sobre todo Bienestar, porque les va a tener que durar todo noviembre y todo diciembre. Lo bueno es que ellos sí tienen un buen aumento. Estamos hablando sobre todo, estamos hablando de pensión adultos mayores de 65 y más, que va a pasar de 3,850 a 4,800 pesos bimestrales. Nos vemos en el próximo video. Que tengan un hermoso fin de semana que ya viene. Y muchas, muchas bendiciones. Adiós. 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 Adiós.